¡Hola! Pues bueno, continuamos gente Una cosa que tengo que decir, ¿vale? Yo lo juego, aparentemente, no sé si en YouTube Pero aquí, lo escucho... El sonido del juego lo escucho bajo, ¿vale? Y para deciros que está todo a nivel 10, ¿vale? Está todo a nivel máximo Vale, espada del KO Pues quitan vidas a la gente, ¿eh? Matar al hombre invierno Sí, lo tienes ¿A quién se referirán? Atrepar Voy Ah, está claro, ha mejorado mucho Otra es bien en la casa ¡Lista! Venga Vale He visto derramarse mucha sangre Pero pocas veces tanta en una sola mañana ¡No! ¡Hermano! ¡Padre! ¡Qué miedo aquí! ¡Mure! ¡Tacabón! ¡Ting! ¡Sie! ¡No! ¡No! ¡Echadora! ¡En parte! ¡Te hacemos tanto a nuestro depredador! ¡Lista! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! El escudo está roto Y no bloqueará ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! Ah, con esquivar, yo no me acostumbro. Madre mía, ¿no? Ahora las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro. Ataque rúnico. Las gemas de ataque rúnico han acceso gratos. Ataque rúnico rápido y fuerte. Se inserta en tu arma. Forma una masa de hielo en torno al hacha. Vale. Fuerza. Más dos. ¿Esto qué es? ¿Podemos original? No. ¿Podemos original? No te proporciona fuerza. Y ahora escudo. Y la ira de esparta. No se puede mejorar por ahora. Y la espada del caos. La runa. No tenemos runa. Vale. Pulsa para equipar la hacha leviatán. Pulsa. Abre pulsa para aceptar. Ah, amigo. Vale. Venga. ¿Qué hacemos aquí, Atheus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes, donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha su destino? Sí. Los he visto. Encontramos muchos. Pues... Hay más en ellos de lo que creíamos. Bueno, este pilar por los suelos es nuevo. Pero el santuario está justo al otro lado. Eso será un puller, ¿no? Venga, vámonos. ¿Estáis listos? Vaya, eso es nuevo. ¡Vamos! ¡Atheus! ¡Espera! Yo creo que no va a esperar. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí. Dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hattie, los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. La recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skoll y a Hattie. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Banaheim. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al Sol y a la Luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se acaban llevando a la Luna. A Treus. ¿Ves? Hattie ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata a la Luna. Y luego, la Luna bloquea al Sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto, Conan? Ahora llegamos a eso. Mira, este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimi, eso es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y por entonces confiaba en mí. Creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No. Estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues, ¿en todos? Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... Vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan... Un humo negro. Y la... Tierra sangrante. Pero... No pudimos averiguar... Podemos. Es que... Es que... Sindri... Me ha ayudado. Oye... Yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales. Aunque... La tierra sangrante... Me recuerda más a una mina. Quizá... El reino de los enanos. Svartalfheim podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. Tyr está en Svartalfheim. En alguna mina. Bueno. ¿Y ahora? A casa. Bueno. Muchacho. Aunque decidiéramos salir en busca de Tyr. ¿Cómo llegaríamos a estar en Svartalfheim? Ya sabes que Odín ha perdido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sindri está lleno de ideas. Ese suelo está lleno de ideas. Este suelo... Este suelo... ¿No? ¿Algo por aquí? Por aquí hay un atajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia. Muy bien, hijo. ¿Esto qué es? ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Y se huele el pino. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. Pues no. ¿Oíste la oferta que hizo Odín? ¿La que le hizo al chico? Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero... ¿Qué pasa con lo que no nos ha contado? Entonces por aquí no es, ¿verdad? Es por aquí. Vale, bueno. Tenemos que volver a casa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Dolpa, hermano! ¡Dolpa! ¡Dolpa, hermano! ¡Listo! Bueno Hostia, vea el hielo que bien se ve Si no quieres que lo haga apartándose de ti Espabila y camina con él un rato Buen consejo, la verdad Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalvan Seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta Iremos ¿En serio? Pero, si no encontramos a Tyr Será el fin de tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás Bueno ¿Quién eres? Ah, de enano ¡Por todos los dioses! ¿Ese es Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Y cómo has crecido? Ah, sí Seguidme si queréis Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos ¡Me vale! Después de vosotros, amigos Vámonos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos Y me gustaría que siguiera haciéndolo No lo digo por nadie en concreto Gracias Tras el incidente con Thor Preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso Ya casi estamos Venga ¿Y cómo corre? Como podéis ver, nos hemos asentado aquí En el reino entre reinos No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Odín Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes Es genial, Simbulw Mira, tenemos un plan que contarte ¡Oh! ¡Qué intriga! Vaya sitio, ¿eh? Bueno, a ver que no... Pasad Ahora, si podéis limpiaros los zapatos con mucho cuidado, os espero No os los vais a limpiar Muy bien De acuerdo Los dormitorios allí Y la cocina está por ahí ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr ¿T-Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo Se lo he contado ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su rebelión? No, solo le vigilaba Lo hice por ti No pasó nada Todo fue muy seguro Venga, di algo Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos ¿Tú sabes cómo? Sí, claro Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda Ajá Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo Tú lo has dicho ¡Eh! No corráis Este como ha entrado aquí ¿Y tú quién de a tres eres? Es mi hijo Por todo Jarsmida ¿Se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad Se parece a... Él Es cosa tuya En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga Si está ciento mayor Botarate ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir Pero a partir de ahora Átate los machos Si sabes lo que te conviene Está en ello Yo doy fe De acuerdo Vamos a pertrecharos Antes de que vayáis a Golimbrear Primero esto Esto está muy mal ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí Vale A ver qué puedo hacer Y mientras tanto ¿Te parece que te apaña algo para salir del paso? Vale El hermano Fabrica y mejora Recursos Vale Escudo disponible No tiene materiales Forja Nuevo escudo Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo Si me traes más recursos Veré qué puedo hacer Vaya pedazo de escudo ¿No? Escudo Para absorber ataque Y devolver el golpe Escudo de codo Para rechazar A lo alto Hombre Buf Un parry ¿No? O bloquear Vamos a hacer el parry ¿No? Escudo de forja para guerreros centrados Vale Ya pues listo ¿No? No quiero otro escudo Pulsa L2 para ir a pestaña Armadura del pecho Para fabricar armadura media Para desplazarte Armadura Está acompañante Se empeña en seguir creciendo Más vale que se acostumbre a venir a por ropa nueva Armadura de forja con Se dice que es uno de los meores Vale Equiparse Y ya está ¿No? Porque armadura muñeca Vale Fuerza y defensa Hombre lo suyo que no ponga defensa ¿No? Porque no está dando caña Vale Esto de aquí Porque es lo que tengo yo puesto Otorga menos 3 Y menos 12 Es raro esto ¿No? Ah defensa más 6 ¿No? Supuestamente Y en el pecho Vale Bueno En total Sería Vale Vale No es un menos Bueno Pues yo creo que ya está bien Todo ¿No? Va Contré unas cosas Que te dejaste Y las metí en el cofre ¿Qué haría sin mí? Voy a explorar esto Y a ver mi habitación Avisa a Sindri Cuando estés listo Manté para mejorar Eh Porque la espada del caos No se puede mejorar Por ahora Entonces vamos a mejorar Cerrar esto Cerrar Vale Ya no se puede mejorar Más nada No Ah vale Mazo de furia Estano de fuerza Buah Que paranoia ¿No? O 4 de fuerza No entiendo yo Esto lo va Eh Bueno Estaba en mazo de furia ¿No? Yo que sé Cómo era Bueno Ahí va No hay devoluciones Callarán No ¿Cómo le va la vida Al mal hablado De color celeste Favorito de todos? ¿Qué me has llamado? Ja 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 Sublime Vale Estos son recursos ¿No? Y es reforjado Vamos a ver Si se puede mejorar No Vale Pues nada Peito del vallo oscuro Armadura reforjada Con el máximo cuidado En la fábrica Cuidado De la fábrica De buscar Buah No sé cómo va esto Tío El peto oscuro Esto es aquel De la edición gorda Vale Que lo tengo equipado Bueno Vamos a Tampoco vamos a estar aquí 30 años Equipando una cosa Vamos a ir hacia el otro lado Ven a ver esto Voy Creo que aquí guardan la comida Está bien tener opciones Si me despierto con hambre Bueno Los ganaderos son muy glotones Hijo Está todo a tu gusto Espero ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller Seguidme Y no os dejéis la cabeza Por el otro Está preso Tire exactamente En una mina en alguna parte Es lo único que sabemos por ahora ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo ¡Oh! Hablad con Durlin ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro Trabaja para la ciudad en seguridad Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas Y sé que no le gusta Odín Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! Un líder rebelde que conoció a mamá Parece lo que necesitamos Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin Da igual Engrasaré esto enseguida Nos vemos en la entrada de fuera ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas según te da ¿No? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? No os ayudará Da igual No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones A pesar de este apestoso borrón Olvídame Vale Preséntate en casa de Durlin A ver qué tal le sienta Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados Es increíblemente gruñón Y encima habla raro Es decir, todo lo contrario a vosotros Siempre he querido ver vuestro reino Svartalfheim suena... original Svartalfheim Bah, un estúpido nombre a Esir ¿Te parecemos elfos oscuros? Ah, cierto Vosotros lo llamáis de otra forma Ni de Bollier Que además es el nombre de la capital donde deberíais buscar a Durlin Hoy en día La dichosa ciudad está tan llena de fanáticos de Odín ya Que ningún enano respetable pisaría por allí Es duro, pero cierto Oye, ¿es eso? Antes hemos visto un bichito por ahí, eh Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza Brock, cógela tú Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes Vale, entonces... ¿Controlo esto de algún modo? Oh, no, 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 no Esto solo es para que estés quieto mientras que encertamos esta luz a los ojos ¿Eh? Sindri, maldito miserable Abre, abre Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados ¡Hazlo! Eso es, eso es ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es agradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¿Por los huevos de Rassbelger? ¿Para qué era eso? ¡Ahora lo voy! Solo tengo que ajustar... ¡Listo! ¡Con esto! ¿Ves? No hay daños permanentes Te voy a dar yo daños permanentes ¡Kratos! ¡Tírame hacia él! ¡Vaya! ¿No toleras las bromas, viejales? ¡Qué extraño, ¿verdad? El Bifrost está roto Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil No necesitaréis una mesa de viaje Ni una lámpara del Bifrost También la usaba para iluminar Vale, es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes, acércate Te voy a enseñar cómo funciona Vale Apunta con la llave a la runa de Svartalfein A la derecha Y luego concéntrate Vale Para llegar a cualquiera de esos reinos Hace falta una semilla Tengo entendido que este juego Se puede viajar por los nueve reinos, ¿no? Eso de centro es Midgard Aunque sé que no vais a volver próximamente Midgard Bueno, aquí se ven los nombres Vale Y ahora vamos a ver aquí Reino disponible para viajar Zenda, ¿no? Entrada bloqueada Pulsa mientras pulsa sobre Esto debería llevaros a los humedales De las afueras de Nideboy Dirigíos a la plaza principal Y preguntad por Durlin en la taberna ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín Supongo que podría haber cambiado totalmente Pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya Pero los humedales son... Húmedos Y las sombras están por todos lados Cierturas mal orientes Viscosas y hostiles Pero buena suerte Gracias Esto... ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Vamos, que no viene con nosotros ¡Oh! ¿Lo sentís? ¿El qué, chico? No sé Todo ¡Qué calidad! Hombre, algo diferente Lo que estamos acostumbrados a ver Seguramente podamos usar este barco Si consigo soltarlo Otro espía con plumas Cuidado, chico Vale Son coleccionables, ¿no? ¿Por qué son tan rafas? ¡Lista! Bueno, son pobres animalitos, ¿no? ¿Pero cuántos hay? ¡Por Dios! Vale Veo que hemos empezado con muy buen pie Atreus Has bajado la guardia Pero he soltado el barco Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí Contra Odín Y que nadie me lo haya contado Puede que se deba que la cosa no terminó del todo bien Lo que tu madre hiciera antes de que la conociera era cosa suya ¿Se lo preguntaste? Atención al agua Hay recursos en ella ¿Ah, sí? Ah, vale Loco es el chico Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía ¿De qué hablabais cuando os conocisteis? Te limitabas a decirle Mujer, me voy a pescar Y la locasa ¿Luego no volvías a aparecer en cinco días o qué? No Tu madre pescaba mucho mejor que yo Eh, ¿habéis visto eso? He escuchado algo Los pescaditos Esa rueda bloquea el canal Imagino que, si puedes girarla, conseguiremos pasar Estos son unos humedales, eh Muy apropiado Ah, es una ciénaga Me arden los ojos del olor Ahora que lo mencionas Sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí Parece que el camino continúa al otro lado de ese Heysel Ojalá estuviésemos en Midgard Esa agua se congelaría al instante ¿Y ahora? Amigo, vale Muy bien Vale ¿Qué es esto más? ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descapellado pensarlo El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes Aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal Venga, tiene que haber alguna forma de descender más rápido Voy a perdonar, vale Pero creía que esto era un camino secundario Pero no lo es Digo yo Porque ahí estoy viendo cosas Ahí estoy viendo un cofre Ha sellado con maya runica Encuentra y rompe el sello Para abrirlo Ah, vale Que hay tres Vale, vale, vale Es un pulle Parece un artefacto de la resistencia enana El brazalete de Jerekmar Era el padre de un par de enanos a los que conoces Pues seguro que esté interesado en recuperar esto Estará mejor en su poder que por ahí Vale Vale, nos queda el último artefacto Acá sabe dónde estará Bueno, tampoco me creo llevar mucho tiempo, vale Porque estoy grabando Y tampoco plan de aburriros Aquí Manzana de hindú Ha recogido suficientemente manzana de hindú Salud máxima aumentada Vale, pues sí que son importantes estos cofres Entonces Menos mal que Que me he bajado, ¿eh? Porque si no Tranquilo izquierdo Vale Escudo Intriguitor Solo uno para No Vale, lo he hecho mal Mierda Joder Están fuertes los bichos, ¿eh? Detrás de ti Cuidado Voy Coño, apunta No me acostumbro, ¿eh? Al esquive, tío Con la Con la X Aquí hay un cofre Vale Ya una vez cogido el cofre Vamos a dejarlo, ¿vale? El capitulito por hoy Vale Pues bueno, gente Vamos a darle justamente por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Y hasta luego Priorito snipito ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.